Música 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 Hola platanitos que tal Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo mapilla Y platanitos bienvenidos hoy A un mapa muy interesante Hoy no me encuentro solo sino que tenemos por ahí detras Al señor Steve más sexy del universo Y quien va a ser el señor Ignacio Ignacio Adiós WTF WTF Cómo has volado tanto Yo que se Venga hasta la vez Tío que ahora el nuestro mapa esta bugado o algo Pero por que te van Por que te van a volar tanto Loco Tío Vale vale, paraos Vale vale, estamos aquí En un nuevo mapa Que es de carreras de coches en Minecraft Ojo porque este coche nos recuerda bastante Al coche de Hujo Roddy en Minecraft De hecho creo que es exactamente el mismo De hecho creo que es este coche de aquí Azótame, azótame ¿Quieres que te azote? Aquí no, espera, aquí fuera, aquí fuera Pégame, pégame en el culete Bueno, encontré este mapa por internet Y dije, hostia, carreras de coches en Minecraft Esto tiene que estar súper épico Y bueno, cuando nos metimos aquí El señor Ignacio y yo A echar una partida aquí Pues nos sorprendió Porque esto está muy épico De hecho es que mirad El spawn que tienen montado aquí Un asking gigante del tío Que es que se llama Mac McKinstein Y como podéis ver Tenemos coches de cuatro colores diferentes El coche rojo, el coche amarillo El coche azul y el coche verde Mirad que hasta aquí lo han puesto El hostiao, el medio aparcado Y en plan, aparcado La gasolinera No puedo robarlo A lo mejor esto ha explotado algo Prefiero no probarlo Oye, Nacho ¿Qué te puede ser si damos Nuestras primeras impresiones a esto En el practice? Aquí está Venga, vale Yo lo veo que así practicamos Dale, dale Oh, vale Estamos aquí Ojo, nos vamos a sacar Me pide el rojo Tien valor Nos vamos a sacar el carnet De Minecraft, chaval Right, click, girar Oh Oh, oh, oh Vale, vale Ahí voy Arranco el coche Venga, Nacho ¿Cómo se enciende esto? Que no funciona Que no tiene llaves Con el click derecho Tienes, este es el acelerador Y luego el 2 es el freno Oh A ver Ah, ah Oh, que nos chocamos Eso, en la vida real Accidente Bueno, ahí te digo Era un domingo A la tarde Los coches de choque Tienes, este es el choque Tienes, tienes, tienes Tienes, tienes Pero, ¿dónde vamos, tío? Pero, tío, ¿esto qué es? Está muy guapo ¿Y no podemos hacer derrapes En plan de tal? Espera, te voy a hacer derrapes, chaval Esto va a ser honesto Pero, no puede ser Si frenas, frenas mucho, eh Mira, ahí va el derrape Ahí va el derrape Ahí va el derrape Madre mía Madre mía No seré yo aquí Brian, chaval Ahí en puto amo Me llaman Toretto El Toretto Ay, que me muero Que me muero Asi, 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 asi Que me muero, que me muero Nacho, tío Que me ha metido el coche por ahí dentro Lo viste, what the fuck Vale, vale, frenamos Vale, creo que el truco, Nacho Está entre acelerar Y cuando llegas a la curva Frenas para no salirte de la pista Nacho Ah, sí, se me quedó un callao el coche No le veo la gracia Me costó 50.000 euros Sí, sí Eso de hablar con la autoscuela Mira Nacho Oye, Nacho Nos echamos unas caras Tío, pero corren muchísimo Con apuestas y tal ¿Sabes qué? Juego al parchi con apuestas Sí, juega al parchi con apuestas Eh, eh Pierdo carrera de coches Y miro lo que pasa Pierdo una carrera contra Ignacio Y pasa esto Vale, vale Si no me equivoco Tenemos tres circuitos diferentes Con lo cual, Nacho Vamos a echar tres carreras ¿Vale? Venga, pínchala ahí Pínchala ahí Mira, esto parece el Mario De la Nintendo 64, loco ¿Te das cuenta? El Mario El Mario El Mario Vale Espera, espera Pégame 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 ¡Ve! ¡Hasta luego! Vale A ver, Nacho Tú tienes que ser el coche de color azul Porque es lápiz nachuli Y yo soy el color rojo Porque es el color que queda ¿Vale? El lápiz nachuli No puedo enterar, Masi Venga, co-co- No ¡No! Te espérate, te espérate, te espérate a mí Te espérate, te espérate a mí Marra, te espérate, bye, Masi Hostia, gracias, gracias Para, para, para Uy Ey, que pasa Es que tengo estando en el coche Espera, ostras Que hay un semáforo y todo, chaval Esperate ¡No me veo guapo! ¡Que se pone! ¡Que se pone! ¡Dale a cada! ¡Wooow! ¡Bien! Muy bien, mira Ole, ole ¡Ole! ¡Ey! ¡Así dente, así dente, así dente! ¿Qué te ha pasado, Masio? Me he salido, me he salido de pista Dios, esto va a caer un poquito de la... El coche la había... Dios, va todo rápido el coche, tío Me he frenado ¡Pasif! No te preocupes No, no, no te rayes Que yo también me acabo de dar un... Ah, no, vale, vale Ahí está, frenado Tranquilité, tranquilité ¡Ey! ¡Acelera, acelera, cabrín! ¡Vamos, vamos! ¡Que no le funcionan los frenos! Vale, 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 perfecto Remuntada, remuntada No me ganarás, ¿no? ¡Aceleramos! ¡No! 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 ¡No, maldito Ignacio me ha ganado! ¡No! ¡En tu cara! ¡Eh! ¡Ya no me piro! ¡Me va, que te mete un puño! ¡Ven, bájate del coche! ¡Has ganado la primera carrera, tío! ¡Me has ganado la primera carrera! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Ahora la segunda! ¡Venga, venga, venga! ¡Atentos, eh! ¡Atentos! Vale, el mío era... No, el mío era el rojo, es verdad A ver, yo soy la limadora ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Venga, Nacho! ¡Que pisa la carrera! Esta vez te voy a ganar, Tete Lo siento, eh ¡Vale, Tete! ¡Vámonos! ¡Bueno, tranquilo! ¿Qué haces? ¡Bueno, tranquilo! ¡Rápido ha caído el Massio! ¡Massio! ¡Massio! ¡No, no! ¡No me ha guiado! ¡Hala, hala, hala! ¡A 7, a 7, Ignacio! ¡A 7, Ignacio! Ahora vamos nosotros por aquí ¡Frenamos! ¿Por qué hay un coche rojo ahí afuera? ¡No lo sé! ¡Vamos, Ignacio! ¡Dios! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Vamos, vamos, vamos! La sigo por aquí La sigo por aquí ¡Freno un poquito! ¡No puede ser, tío! ¡Acelero! ¡Venga, vámonos! ¡Pipan! 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 ¡Frenamos! ¡Mi coche no acelera! ¡Aceleramos! ¡Vamos, vamos! ¡Puta madre! ¡Que no acelera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Que freno! ¡Que me encallo todo! Voy a ganar, Nacho Voy a ganar, Nacho ¡Massio! ¿Cuánto has pagado? ¿Cuánto has pagado a los mecánicos? ¡Venga, tete, venga! ¡Venga, adiós, pringao! ¡Adiós, pringao! ¡Pero no metes container, tío! ¡Victoria! ¡No metes container, tío! ¡Que no me gira el coche! ¡Que no me gira! Mira, me bajo del cochito ¡Pringao, pringao! Bájate, bájate, bájate que te meto ¡Bájate! ¡No! ¡Te meto! ¡No, no, no, no! ¡Queda solo un mapa, Massio! ¡Qué malditos trozos que somos! ¡Eh! Llevamos una carrera cada uno, chavos ¡Pera! ¡Se me vola, tía! Es en la derecha Miren la carrera de la carrera ¡Lol! ¡Ostras, que nos podemos caer! ¡Ostras! Nacho, el que gane Habrá ganado el campeonato De carreras de truñocoches voladores ¡Lo voy a ganar yo! ¡Venga, ahí se lo doy! ¡Vale, Nacho! ¡Me pillo el rojo! ¡El rojo tiene ventaja Porque pillo la primera curva perfecta, ¿sabes? ¡Sí, es verdad! Vale, con cuidado Yo voy a estar atento ¡Oh, no me acelera! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, talo, pringao! ¡No, no, no, no! ¡Pero cómo me has adelantado! ¡Vamos, adiós, Ignacio! ¡No, tío, no, tío! ¡No, tío, no, tío! ¡Inacio, Ignacio! ¡Ostras! ¡Ostras, me salí! ¡Macio, más,ío! ¡Macio, más,ío! ¡Macio, más,ío! ¡Macio, más,ío! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos a salir un poco a poco! ¡Oh, vámonos! ¡Venga ya, chaval! ¡Cómo has pasado eso tan rápido! ¡Gira bien, gira bien, gira bien! ¡Gira bien! ¡Porque soy el puto amor volante, Tete! ¿Qué te crees? Que yo soy conductor de la NASCAR, tío ¡Vamos, vamos! ¿Qué es la NASCAR? La voy a decir por decirle ¡Nacho, Nacho! ¡Te estoy pillando, Ignacio! ¡Ignacio, Ignacio! ¡A ver esa curva cómo la coges! ¡No! ¡Acelera, acelera, Mike! ¡Aceleradle! ¡Aceleradle un poquito! El Nacho se quedan callados Ahora es el momento Es el momento ¡What the fuck! Se va a quedan bugeados ¡No! El Ignacio está muy lejos Esto fue la siguiente ¡No, no, no, no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vámonos, vámonos! Dios, el Nacho me ha metido ¡No, no, 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 tío! ¡No, qué hace! Pero a mí me mete mucha ventaja el Nacho ¡Masio! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Másio! ¡No, maldito Ignacio! ¡Quiero la revancha! Me bajo del coche y me pasa esto ¡Masio, me he caído del mapa! ¡Ayuda! ¡Ah, gané yo, pingao! Nacho, Nacho Quiero echarme la última No, no Quiero echarme la última, tío Revancha Revancha en ese mapa En ese mapa Y me dejas a mí el rojo ¿Qué te parece? Revancha Y me dejas el rojo Es que yo creo que el rojo corre más, eh No, es que el rojo tenía mejor sitio para salir Que diferente Pero bueno Ahí vamos No mientas, no mientas ¡Vamos! Madre mía, ya ves, tío ¡Otra! ¡No, pero luego esta curva la coge bien! ¡No, tío! Ya no tengo la excusa de que era el otro coche el mejor Ah, Nacho ¿Cómo coge esta curva así? Es que esta antes ha cogido un derrape ¿Qué haces? ¡Muévete, cabrón! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Me he quedado trancado en la valla! ¡Me he quedado trancado en la valla! ¡Nacho, Nacho! ¡La atrameo! ¡La atrameo! Nacho, espera a ver que voy al revés Nacho, Nacho Te espero porque eres mi amigo Porque eres mi amigo, eh Que si no No puedes ir en dirección contraria No sé, digo, pregunto Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Aquí algún 360 y un derrape Mira Tío, pero mi coche tarda un huevo en pillar velocidad O sea, esto que Nacho, ¿dónde estás? Ah, vale, estás aquí ¡Hostia! ¡Qué mal que me pisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Troco se conduce mal con ganas Sí, pero con ganas Muchas, eh Pero frena en plan en cero comas, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, tú tranquilo Que conducirlo y aceleración y tal es difícil Pero el freno, chaval Parece que tiene ahí titanio Para frenar las ruedas Vale, vale Creo que solo es frenar un cachito, eh Es que se frena mucho O sea, a mí me está frenando un montón en el coche Vale, ahí estamos Amiga de Ignacio, va Amiga de Ignacio ¡No, no, me estoy quedando engañado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, tronco, no! ¡Tío, no! ¡Que me quedo bugueado, tío! ¡Que se me bugueo con el muro! Pues me voy del mapa de nuevo Vamos a chuparla Venga, venga, gané, gané, tete Bueno, a ver En verdad, tú has ganado el campeonato Pero he ganado 2-2, tete O sea, que muy buena, compañero Eres el campeón de las carreras de Minecraft Así que bueno, Nacho Felicidades, compañero ¡Adiós! Así que bueno, yo creo, Ignacio Que ha malgrado ya este mapa por aquí Hemos echado 4 carreras La verdad que ha estado bastante guay Pero le dañito Si queréis más mapas como este Si queréis que hubo más mapas Gracias a eso El señor Ignacio y yo Pues dejar un linkcito Y si este vídeo llega ya A 4.000 linkcitos Pues subiremos más vídeos como este Así que bueno Muchísimas gracias, señor Ignacio Por haberme acompañado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Buena, hombre! ¡Buena!